¡Sí, reina, aleluya! Aguanté dos años y medio trabajando en un material Y Dios me dijo Te necesito a tiempo completo en mi obra Yo tenía deudas, mira, está la cabeza, hermano Y Dios me dijo, ¿qué quieres? Yo cancelo tus deudas Y Él las canceló Y hoy lo digo así, con toda bendición Tengo el privilegio que hoy la gente me debe Y yo no les debo a ellos Cuando Dios promete algo, lo cumple Si Dios te prometió Y conmigo, si Dios lo dijo No te escucho, si Dios lo dijo Acuérdense, si Dios lo dijo Lo cumplirá Cuánto damos gloria a Dios en esta hora Dios es fiel y verdadero Fiel, claro que fue llamado por Dios Para cumplir Dios te estableció en el árbol Dios te estableció en una casa de oración No le salga subiendo al problema No le salga subiendo al diablo Aprende a permanecer firme en Dios Porque quien llama a Dios Siempre lo va a respaldar A la fuerte esa gloria A la fuerte No somos de los que retrocedemos Somos de los que permanecemos firme Ante el gloria Solo nos arrodillamos Declarando la bendición Y el poder de Dios Cada proceso ha servido Servirá para hermanos Ver la gloria de Dios De una manera poderosa Gloriosa Y sobrenatural Toca a tu vecino Dile No te muevas por nada Dile Tócalo pues Tócalo Pero así es raro No te muevas por nada Dile Amén Vuelve a decir No seas un cobarde Dile En el caso de las hermanas Una cobarde Especialmente las hermanas Con el respeto que merece Pero cualquier cosita Está un chillando Ahí parece una llorona Hermano Gritarlo Entonces residencial Basta Férrate la promesa de Dios Dios te puso en el liderazgo Por si no lo sabías El liderazgo no es color de rosa Ser cristiano no es color de rosa Música de sedor Creen que toda la vida sonreír Sonreír No Van a haber momentos Color de hormiga Momentos en los cuales Hermanos Humanamente hablando Nos desanimamos Pero ahí está el poder de Dios Y a su nombre Y viene claro que fue llamado por Dios Para cumplir Punto número uno Cumple la misión Así no la entienda Dios cumple sus propósitos A través de nuestras vidas Punto número dos Si estamos en el plan de Dios Él respalda nuestro trabajo En la obra del Señor Entonces pregúntate esta parte Estoy en el plan perfecto de Dios Pero ya Sabe que tengo 20 años de pastorear Y 25 años de ser cristiano y evangelista Porque el Señor me llamó Me llamó un 21 de febrero Marzo, abril En mayo estaba abusando del Señor ¿Quién ha matizado? Yo recuerdo que un anciano le dijo Amamos Chabajai Cuando lo estaban sumergiendo Yo miré una bola de fuego Cierro que caía sobre su cabeza Usted trae ministerio Yo no sabía que era eso 25 años Han sido fáciles Pero yo siento como que ayer acepté Sigo amando a mi Señor Con mucho amor Gloria Eso que igual Eso es normal A mi me resuena mucho Allá en la congregación ¿Quién es congregación? Ay no hermano Ay no Dios mío Yo solo esperando A usted que termine el periodo No quiero saber ya nada Imagínense al Señor Así nos dijeron Ay Dios mío Gente más cobarde En cambio Conozco gente Que llevan hasta 7, 10 años En el mismo puesto Y trabajando para el Señor Pero usted como un año Y se decir Y se pincha No Dios no llama a gente cobarde Él llama a gente valiente Porque los cobardes No agradan al Señor Dice lo mismo Sabe a los valientes Que permanecemos firmes Agradan el alma del Señor Cuanto damos gloria a Dios Esta noche Si estamos en el plan de Dios Él respalda Nuestro trabajo Aleluya Usted terminó el año Y por lo consiguiente Estoy entendiendo Espero no haber escuchado mal Pero por lógica Termina un año Automáticamente Algunos siguen En su madrid Algunas veces no Y entra un nuevo grupo ¿Me explico? ¿A que sí? Bueno, entonces Los que terminaron Que Dios les bendiga Y los que entraron Prepárense Ay, esos dañitos No es nada, hermano Trabajar un año Para el Señor Dios Mi hermano Sin caer en competencia Pero Si el tema está hablando Hermanos Sirviendo a Dios Con excelencia En nuestra vida Hagámoslo mejor Esta hora Necesita No crean Que ustedes Ya se sienten Establecidos Ay, ya estuvo Hermano Trabajar Hechos aquí ¿No? ¿Qué pensando? El líder visionario El pastor visionario La iglesia visionaria Bueno, empezamos a pensar En su terreno más grande Otro terreno más grande Porque este no nos alcanza Pastor y este Usted no se preocupe Hay que hacer arreglos Hermanos Todavía esto Hay que terminarlo Perdónenme El trabajo increíble Nos vamos a la tumba De trabajo contigo Se va a terminar un día Que Jesucristo venga Y se lleve a su iglesia A la poda del cordero De lo contrario Dios ama Que nosotros Trabajemos en su obra Cual sea el haya Que Dios te ha puesto Oh, desarrollate como tal Porque Dios va a respaldar Lo que te puso a hacer Y Pablo dijo En tu palabra Si Dios Con nosotros O por nosotros Dí conmigo Si Dios está conmigo Todo Absolutamente todo Me saldrá bien Entonces Es natural Que los hombres de Dios Enfrenten Oposición Que los hombres de Dios Que los hombres de Dios Gracias.